hoy rompo la ley con ti, si me miras así me traigo a robarte los besos que no fui a mí mira al máximo, la vida es cortito y eres un rival pensamos suave y rompamos de viaje hasta el infierno mira al máximo, la vida es cortito y eres un rival no sabes por qué te haría Poco por acá, toco por ahí El mundo es tranquilo Quédate conmigo, quiero amanecer contigo Quédate conmigo, para menos sin testigo Si tú quieres de mí, y yo quiero de ti Si tú quieres de mí, y yo quiero de ti Sé que tú quieres matarme Si yo que te ve sin duda, quiero contigo una aventura Me encantaría verte de tu lado Y sin pensarlo, es que tú estés tan duro Este es el de Liza Dice que es la fe que te besé Oye Que tú sabes de mí Que tú sabes de mí Que nunca me olvides Dime qué te parece Dice con sus zapatillas, cuchillo y su cartera, adiós Dice que sin compromiso, lo mejor Se puso pa' ella, eso es todo el amor Como ¿Cómo? Dice que no me enamoré ¿Qué está pasando? Estoy sin miedo